Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando un espacio. Se arma y le pega. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido. Se estaba escapando en la pelota del final, asistida por el palo. Termina en el festejo de gol. Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude. A ver si el director nos pone la respira de esta última jugada. ¡Gol! Arranca.